Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Zenetri y por Adela. Muy buenas noches. Yo tengo el gusto de recibir a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Gracias. Bienvenida, Claudia. Me da mucho gusto verte. Igual, muchas gracias. Pero además estrenas Constitución, ¿no? Estrenamos Constitución. Estrenas Constitución. ¿Cómo sientes la Constitución? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Estás cómoda? ¿Te gusta? ¿Qué piensas? También, digamos que el centro de la Constitución es algo, es de vanguardia, ¿no? Porque el tema de los derechos humanos, la dignidad de las personas es el centro de la Constitución y pues esta es una ciudad de derechos y hay que fortalecerla. La parte ya de operatividad de muchas instancias que se crean con la Constitución tiene que ser un proceso, ¿no? Puedes de la noche a la mañana hacerlo, ¿no? Entonces esa es la parte que a lo mejor se lleva un poquito más de tiempo, pero la Constitución es, pues yo creo que es muy loable, ¿no? Lo que tiene la ciudad. ¿Vas a conservar la marca CDMX? Estoy pensándolo. A mí el tema de la marca no, como marca, ¿no? No me gusta, pues una ciudad no tiene marca, ¿no? Una ciudad tiene presencia, tiene cultura. Entonces vamos a ver el tema de CDMX, pero no voy a cambiar el color de los taxis. No le voy a hacer eso a los taxistas. Rosas. Entonces, pues ya están así, pues así se van a quedar, ¿no? Exacto. El toque femenino, digamos. Exacto. El toque femenino. ¿Cómo llegas y qué quieres hacer? Esta es una ciudad, yo amo esta ciudad, como seguramente tú también y como todos los que vivimos en esta ciudad, es muy vibrante, cosmopolita, pero muy contrastante también y con muchos problemas también. Y seguro tienes el diagnóstico, porque pues la has visitado y la has recorrido toda, ¿no? ¿Qué es lo primero que quieres hacer, Claudia? El proyecto de gobierno tiene como centro atender los problemas más graves, ¿no? El tema de la seguridad, movilidad, servicio de agua potable, que se ha vuelto un problema grave, vinculado con todo el tema del recurso agua. Y el otro tema, como tú dices, de los contrastes, que es esta ciudad tiene que generar derechos para todos y para todas. No es lo mismo vivir en la delegación Miguel Hidalgo que vivir en la delegación Iztapalapa. Pero incluso en la delegación Miguel Hidalgo hay muchos contrastes. Incluso en la delegación Miguel Hidalgo. No es lo mismo vivir en la parte alta que en la parte baja o en Polanco que en Tacubaya, en fin. Entonces, ¿cómo disminuyes esas desigualdades? Generando derechos donde no hay. ¿A qué derechos me refiero? Derecho a la educación, derecho a la salud. Es decir, tienes que acercar las escuelas, las clínicas, los centros de salud de esas zonas, permitir que haya más vivienda, pero también es muy importante el espacio público como uno de los ejes centrales. Que haya parques en Iztapalapa, no puede ser que solo tengamos Chapultepec y que los parques de Iztapalapa estén descuidados y sean pocos. Cultura. Es decir, la cultura está concentrada en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Hasta de librerías. Hay delegaciones que no tienen librerías, que no tienen cines. Entonces, tenemos que compensar esas desigualdades. Entonces, el proyecto está centrado en eso, en disminuir desigualdad, generando derechos. Ahora, supongo que hay programas que quieres rescatar y que quieres conservar y que te gustan y que se habrán hecho bien. ¿Cuáles son? Por ejemplo, yo he oído que Médico en tu Casa es un programa que a ti no te gusta. ¿Entiendo bien? El tema es que se presumió mucho el Médico en tu Casa y hay una carencia de médicos en los centros de salud y en los hospitales. Fíjate que el Seguro Popular no solamente es un tema, digamos, desde el usuario, sino que en la Ciudad de México lo que se hizo fue contratar médicos a través del programa de Seguro Popular de manera trimestral, sin derechos, con sueldos muy bajos. Y eso lo que ha generado es que no haya médicos en los hospitales. Entonces, tenemos médicos, tenemos hospitales de alta especialidad y no hay médicos. Entonces, yo digo, bueno, médico en tu casa puede ser muy bueno para adultos mayores, pero tenemos que garantizar que haya médicos en hospitales y centros de salud. Eso es lo primero. Entonces, esa parte es la que hay que fundamentar y a partir de ahí, pues ya te vas a médico en tu casa. Otro de los grandes problemas que acabas de mencionar, movilidad. ¿Qué quieres hacer? Piensas en construir metro. Yo sé que un metro de metro es carísimo. El metrobús, por ejemplo. ¿Qué quieres hacer? Fortalecer el transporte público. Esa es la esencia. El tema del metro, primero que nada, lo que existe actualmente tiene que funcionar bien y a eso hay que destinar bastantes recursos. El metro subió de tres a cinco pesos. Se prometió que eso se iba a ir a un fondo y ese fondo iba a ser para el mantenimiento del metro y nunca se hizo. Entonces, tenemos un metro que está mal mantenido, que está, yo diría, en condiciones incluso de riesgo en ciertas zonas. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner el metro a tono. Como tú dices, nuevos metros o nuevas líneas de metro significa 85 millones de dólares por kilómetro. Entonces, y debe de justificarse que realmente ahí donde lo vas a poner tiene muchos pasajeros. Entonces, más bien es una combinación entre metrobús, metro. Hay un nuevo sistema que vamos a implementar, eso sí, desde 2019, que es el cable bus, que es como un teleférico, pero más robusto, de las partes altas al metro, en cuatro delegaciones de la ciudad. Y luego la interconexión, no hay un programa de vialidad y movilidad de transporte en la Ciudad de México. No existe un programa integral que tú digas, como en cualquier ciudad del mundo, no solo de los países en desarrollo o desarrollados, sino hacia dónde va la ciudad, qué queremos que sea la ciudad en seis años. Creció de manera muy desordenada. ¿Cómo vamos a interconectar? No hay planeación en la Ciudad de México. Y yo no quiero dedicar mi gobierno a la planeación, sino que de aquí al 5 de diciembre ya tenemos una parte, tener concretado para poder iniciar el 5 de diciembre con el proyecto. El otro día conversaba con Víctor Hugo Romo, por ejemplo, que resultó electo y va a ser el primer alcalde de la Miguel Hidalgo. Bueno, él ya fue jefe delegacional y me decía, es que, por ejemplo, la gente que trabaja en Santa Fe, el metro más cercano es el de observatorio. Y entonces, ¿qué hacen de observatorio a Santa Fe, por ejemplo? Y es cierto, por ese asunto de la movilidad. Además, solo está constituyente, reforma. Exactamente. Ahí hay un, el proyecto este del tren suburbano que viene de Toluca, ya pedí reunión, espero que me la den con el próximo presidente y además con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, porque depende de la federación ese proyecto. Es un buen proyecto, pero ha habido una parte, primero, de compensación ambiental, porque se talaron muchos árboles en los bosques de Álvaro Obregón y Coajimalpa. Y por otro lado, que ese tren sirva no solamente para los que viven en Santa Fe, en la parte residencial de alto nivel económico, sino también para los que viven en el pueblo de Santa Fe. Claro. De bajo nivel económico. Otra vez, estar los contrastes ahí en la misma cuadra. Entonces, el tren tiene que servir para todo, no puede servir nada más para un nivel económico, ¿no? Ahí está ese proyecto, está, en Miguel Hidalgo hay muchísimos problemas por cómo, los nuevos desarrollos que ha habido, Polanco, por ejemplo, que es un problema en moverse. En Polanco, allí ya vamos a trabajar también un proyecto, porque le apostamos al transporte público, pero también tiene que haber arreglos de vialidad para ciertas zonas, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, movilidad, seguridad. Seguridad. Otra vez, perdón que vuelva la Miguel Hidalgo, pero en plena avenida de Las Palmas hubo un asesinato de una mujer estadounidense, de hecho, que eso es terrible también para la imagen de la Ciudad de México. Digo, el acto es terrible, pero para la imagen de la Ciudad de México también, ¿no? Fíjate que la ciudad vivió de 2000, cuando estuvo Andrés Manuel y luego con Marcelo, de 2000 a 2012, una reducción en la incidencia delictiva. De hecho, en 2012 se le decía a la ciudad que era burbuja de lo que pasaba en el país, que aquí era una ciudad segura mientras el país estaba en medio de la guerra contra el narco. Lo primero que hay que hacer es recuperar lo que se hizo. O sea, si funcionó, pues lo primero antes de pensar en otra cosa es recuperar lo que se hizo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Control cotidiano desde la Jefatura de Gobierno, el Gabinete de Seguridad Pública. Los controles de confianza, seguridad, disciplina dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, que se perdieron en la ciudad. La vinculación entre la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, que también se perdió. El control de la Policía de Investigación en la Procuraduría. Es decir, todo eso que fueron controles, el uso de las cámaras, del C5, así como está, hay que recuperarlo. Y con eso vamos a avanzar muchísimo. Y después hay cosas nuevas. Yo pienso generar mejores condiciones de trabajo para la policía en la Ciudad de México. La policía, si eres policía, mueres en el cumplimiento del deber. No hay protección real para tu familia, por ejemplo. No tienes acceso a vivienda. Ciertos derechos que deberías como policía tener garantizado y que no existen. Entonces, vamos a rediseñar una parte del presupuesto para poder dar mejores condiciones a los policías. Mayor desarrollo del vínculo entre ciudadanía y policía. Yo quiero hacer comisiones de seguridad ciudadana por cuadrante. Y que esas comisiones califiquen a sus policías. Está funcionando el policía o no está funcionando. Que eso sirva para darle el incentivo al policía si es que va a subir de puesto. Que son los mismos vecinos, digamos. Los mismos vecinos. Los mismos. Que tengan comunicación con la autoridad. Mejorar el sistema de cámaras, la tecnología. Y luego el otro gran tema, que es el tema de las causas. Miles de jóvenes en la ciudad no tienen acceso al... Ya olvídate al empleo. No tienen acceso a la educación. No tienen acceso a la cultura. No tienen acceso al deporte, al espacio público. A divertirse. Porque también es un derecho. Es un derecho al entretenimiento, claro. Particularmente en los jóvenes y las jóvenes. Entonces, queremos invertir mucho ahí. Ahí tengo un proyecto de hacer 300 centros comunitarios en la ciudad. Que tengan un espacio que se llama una ciberescuela. Que es un espacio con computadoras, internet y con profesores. Para que los jóvenes que abandonaron la escuela regresen a la escuela. Pero un modelo educativo distinto. Actividades culturales vinculadas con actividades deportivas. Un espacio también de orientación, de educación sexual. De psicológica, un poco de salud mental. De que si un joven tiene un problema, tenga un primer acercamiento a ella. Si requiere una orientación mayor, pues ya orientarlo a otro lado. Es decir, que cerca de tu hogar y particularmente en las colonias de mayor marginación. Se abran espacios dignos, bonitos, adecuados. Donde los jóvenes en vez de estar en la calle acercándose a las bandas. Que tengan este espacio. Ahora, esto es un proyecto a más largo plazo. Ir al origen y a las causas de todo esto. Pero yo quiero tener los 300 centros comunitarios en los primeros dos años, dos años y medio. ¿Hay presupuesto para eso? Sí. ¿Hay dinero para eso? Fíjate que nosotros tenemos calculado, similar a lo que va a hacer Andrés Manuel. Y que hizo en su momento en la ciudad, ahora en el gobierno de la república. Bueno, el presidente López Obrador. Que empezamos a acostumbrar a Andrés Manuel, ¿verdad? Está mal. Él dijo que le vamos a seguir diciendo Andrés Manuel. Es que está bien difícil, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Vamos a hacer un programa de austeridad republicana en la ciudad. Hay mucha corrupción en la ciudad. Otra vez regresó la corrupción. Y luego también se generaron muchas nuevas áreas en el gobierno. Que además de que te dispersan la responsabilidad, no son necesarias. Fueron más bien cuotas políticas, ¿no? Hay áreas, por ejemplo, de la niñez que se ven en el DIF y que se ven en la Secretaría de Desarrollo Social. De jóvenes que se ven ahí. Nuevas instancias que se crearon por todos lados. Que nosotros queremos como recuperar, regresar a un gobierno más austero. Te va a ahorrar dinero y lo puedes invertir. Estamos hablando de 25 mil millones de pesos. De rescate, de nada más de acabar con la corrupción. Hacer un gobierno más austero. Que nos van a servir para inversión pública en infraestructura y para programas sociales. ¿Has pensado en tu equipo de trabajo? Sí, lo voy a anunciar, yo creo que a finales de este mes. Es una combinación entre, digamos, las características son gente que sepa del área donde la pones. Que no sean gente que no... Improvisados. Improvisados. Quiero una combinación entre jóvenes y... Digo, yo tengo 56 años. Yo quiero que también haya... Es jovenisísima. Gente de... Por favor, somos muy jóvenes. Pero la verdad que yo entré al gobierno de Andrés Manuel de 38 años. Y la verdad es que debemos de voltear también a que sean jóvenes. Quienes estén a cargo también de los puestos más altos, ¿no? Para que no sea nada más... Si vas de 56 para arriba, ya no va a haber hacia abajo. Entonces, gente que sepa, que incluya jóvenes, mujeres obviamente. Es decir, paritario. Una combinación entre científicos que vengan de la academia y operadores. O sea, que conozcan de gobierno. Es que no es lo mismo, ¿no? Honestos, no a toda prueba. También no es lo mismo. No es lo mismo, la verdad. Tú fuiste secretaria del medio ambiente. Y entonces es un tema que te interesa muchísimo. Y aquí se han hecho, en esta ciudad, cosas importantes en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Hay una historia. Ahora hay que recuperar... Y si de algo sirve que yo sea científica, como el conocimiento como base del desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Porque también en muchos lugares, ¿no? Tampoco voy a pelearme ahora como si estuviéramos en campaña. Hay muchas ocurrencias, ¿no? Y yo creo que ni la ciudad, ni el país, ni está como para ocurrencias de que... Se me ocurrió que a lo mejor sirve esto. Pues tiene que haber conocimiento que sustente la política. Pero sí hay que ponerse creativos, ¿no? Hay que ponerse creativos. Yo sé mucho la innovación. Y para mí innovación es creatividad y conocimiento. Son las dos cosas juntas. ¿Qué hace una científica metida a la política? Yo sé que llevas muchos años, ¿no? Pero bueno, pues necesariamente te lo tengo que preguntar. Son dos mundos completamente distintos. Se viven y se sienten y todo de manera completamente distinta, ¿no, Claudia? Tiene una parte que si recuperas de uno para el otro es importantísima, ¿no? Que es, como científico, pues te estás preguntando todo el tiempo cómo funciona esto, por qué funciona, cuáles son las causas y cómo lo resuelves, ¿no? Y finalmente en la política esa es la esencia, ¿no? También por qué y cómo, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto y cómo lo resuelvo? El método, la disciplina, etcétera. Pero sí hay una parte muy distinta que tiene que ver, por un lado, la sensibilidad social, que no necesariamente cuando estás en un laboratorio la tienes o no. Y por otro lado, la rapidez con la que actúas en un gobierno, ¿no? O sea, en la academia. Es que puedes incidir, ¿no? Exacto, exacto. Y en el gobierno. Ahora, si te fijas, yo fui secretaria de Medio Ambiente. A mí nunca me gustó el tema de ser diputada, senadora. Ahora tuve oportunidad, pero a mí lo que me interesa es la acción de gobierno, ¿no? Y desde ahí puedes incidir. Exactamente. Ahora, ¿cuándo supiste que querías ser jefa de gobierno? Fíjate que primero tomé la decisión de... Que además eres la primera mujer electa, jefa de gobierno, ¿no? Porque Rosario fue, pero no fue electa. Exacto. Entonces, tú fuiste la primera mujer electa. Lo decidí como por ahí de diciembre de 2016, enero de 2017. Que, o sea, yo viví la delegación Tlalpan. Y hicimos cosas muy bonitas, la verdad, en la delegación. Que te das cuenta que puedes transformar la vida de las personas, ¿no? Y toda mi vida he estudiado la ciudad desde la perspectiva ambiental, principalmente de movilidad. Entonces, tienes la experiencia de Medio Ambiente, de un gobierno local. Y dices, pues es que sí puedes ayudar a transformar la ciudad, ¿no? Que ese es para mí el... No es un tema personal, no es... Yo nací y decidí que quiero ser jefa de gobierno. O sea, pero había esta ambición política, digo, que se vale, ¿no? Cuando te dedicas a esto. Sí, pero más que una ambición personal es el poder lograr que cambien cosas en la ciudad, que siempre he soñado. Ahora, tú te, con lo del sismo, te enfrentaste con un... Un tema muy fuerte. Un tema muy, muy fuerte que yo creo que, digo, el sismo ahora sí que nos sacudió a todos literalmente. Pero en el caso de la delegación Tlalpan, con el colegio Repsamen, pues fue el tema, ¿no? Sí. Y otra vez, cuando tienes la sensibilidad, pero por un lado está tu sensibilidad y el otro la sensibilidad política, en fin. ¿Cómo manejar un asunto así sin que se te vaya de las manos? Por cierto, fue un tema que yo no quise hablar de él en campaña porque me parecía una falta de respeto a los padres y madres de familia. Por eso yo ni siquiera quise decir lo que ocurrió. Fue el sismo y yo, 40 minutos después del sismo, yo estaba en el colegio Repsamen. Permanecí ahí tres días. A partir de ahí tuve la oportunidad de hablar con los padres y madres. Hicimos un programa de apoyos, pero lo más importante para ellos era el tema de hacer justicia. Fui la primera que presenté denuncias penales en la procuraduría. Y después, pues ya depende también de las instituciones de justicia, hacer justicia, ¿no? Pero la sensibilidad que te genera a vivir una situación así y eso que no es... Yo vi, pues, lo que ocurrió ahí. Para mí lo más importante es no solamente hacer justicia en este caso, sino que las escuelas de la Ciudad de México sean lugares seguros. Eso lo tenemos que garantizar. ¿Número uno? Las escuelas públicas y las escuelas privadas. Sí, claro, claro. Entonces, ese es un tema que desde ahora estamos trabajando. Ahora, evidentemente hubo responsabilidades. Hubo responsabilidades. Tú como delegada, ¿tuviste responsabilidad? Nación 321. Un programa para mexicanos millennials. Contenidos para construir un mejor país. Nuevo horario. Jueves 10 de la noche. Porque reconoces lo importante. El financiero Bloomberg. Bienvenidos para ver el año. Y, por lo menos. El financiero Bloomberg. Y, por lo menos. El financierolasto, ¿no? El financiero Bloomberg. El financiero Bloomberg. Evidentemente hubo responsabilidades, tú como delegada, ¿tuviste responsabilidad? No, yo cuando fui delegada no se construyó, no se puso ni un ladrillo en el Repse, no se construyó nada en ese colegio. Porque se te señaló, te acuerdas, lo hablamos en su momento. Pero yo nunca quise, repito, meterme ese tema en la campaña porque me pareció una falta de respeto. En mi administración no se construyó nada, además. Y de lo que teníamos en la delegación, se presentaron denuncias a quien resultara responsable de procedimientos administrativos que desde nuestra perspectiva no terminaron. Y que pudo haber habido un tema de corrupción. Que no tienes la certeza, pero lo presumes de acuerdo a cómo están los expedientes. Entonces nosotros, yo presenté denuncia penal como jefa delegacional a quien resultara responsable de administraciones anteriores y a la dueña del colegio. Por la presunto vínculo de si hubo corrupción, pues entre el cohecho, digamos, entre el particular y la autoridad. Que además nunca se presentó ahí más que para sacar sus cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo la vi, a ella la rescataron de los escombros. Se quedó el primer día y después pues ya la historia que se conoce. ¿Qué quieres hacer con la educación a propósito de eso? ¿Qué plan tienes? Ahí son varios temas. Uno, yo quiero entrar a un tema de estancias infantiles como sistema de cuidados en la ciudad, pero también como parte del sistema educativo. Porque a veces se ve como guarderías y no como que, bueno, pues desde el primer año empieza también tu proceso educativo, ¿no? De aprendizaje. Como parte de, además está en la constitución, establecer un sistema de cuidados, de apoyo a las mujeres, ¿no? Después, actualmente está centralizada en el gobierno federal la educación básica, desde preescolar hasta secundaria. Entonces ya vamos a hablar con el secretario de Educación para ver si se descentraliza, cómo se descentraliza, en qué tiempos, etc. Pero lo primero es arreglar las escuelas. O sea, no puedes hablar de calidad educativa si la escuela de educación básica, pública, donde van tus hijos, no funciona el baño, no es segura, no tiene bebederos, etc. Los salones no son adecuados. Entonces, parte del recurso nuestro y vamos a pedir al gobierno federal tiene que ser para arreglar las escuelas. Y luego voy a hacer cinco preparatorias más del sistema de la ciudad, este programa de ciberescuelas y quiero ampliar las universidades, ya sea igual vinculado con el gobierno federal, ya sea con las universidades actuales, la UAM, por ejemplo, o la UNAM o el POLI, o abrir un nuevo sistema universitario para la Ciudad de México. Y apoyar a la UACM. Ahora, también hubo señalamientos en el sentido, pero tú conoces mejor el tema, de que las escuelas y las universidades que se crearon durante la administración de Andrés Manuel en la Ciudad de México, no estaban funcionando, ¿es cierto? Hay un tema de... hay dos temas, ¿no? En las preparatorias, yo creo que hay que entrar ahora después de una evaluación, junto con los profesores, ¿no? No vamos a cometer el error de la reforma educativa, de entrar a un proceso de revisión de los planes y programas. Porque estas preparatorias atienden a los jóvenes, digamos, de mayor marginación social. Y ahí tienes un problema de acceso cultural, de preparación previa, que si tienes un programa de estudio que no está adecuado a estas circunstancias, entonces lo que generas es mucha deserción escolar, que es lo que está ocurriendo actualmente en las preparatorias. O sea, no solo el edificio, sino el modelo. Sino los planes, el modelo educativo, ¿no? ¿Qué piensas del modelo de educación tradicional? Fíjate que yo estudié en una escuela activa, en aquellas épocas que iniciaron las escuelas activas. Entonces, pues es un modelo educativo que a mí me parece maravilloso, ¿no? ¿Qué característica tiene que promueves que el niño o la niña, primero, viva su niñez? Segundo, que sea parte de un proceso como de educación cívica, democrática. Y por otro lado, el tema central, que es no aprender a memorizar, sino aprender a pensar, que es el tema fundamental. Y yo creo que hacia allá debe de ir el modelo educativo público, ¿no? No es de la noche a la mañana, pero me parece que tiene que orientar. ¿Y cómo es en otros países? Porque es algo que yo discuto mucho con mis hijos. Tú tienes hijos, ¿no? Sí. Dos. ¿De qué edades? Ya, 35 y 29. Ok, ok. Y yo tengo uno de 26, por ejemplo. Y él dice que, pues, él considera que el sistema educativo no ha avanzado como ha avanzado la manera que tienen ahora los jóvenes de conocer y de explorar. No nos... Qué bueno nos pasó a nosotros. No nos enseñaban a cuestionarnos, a explorar, a investigar, etcétera, etcétera, ¿no? Este... Y un poco eso sigue ocurriendo. Sí. O sea, sí. Es el mismo modelo educativo que hace 50 años. Inclusive yo creo que ha tenido regresiones en ciertos temas, ¿eh? Por ejemplo, el tema de la reforma educativa, ¿no? Esta idea de que tienes que evaluar con exámenes, cuando tienes una diversidad muy grande. Entonces, los exámenes estandarizados, además está demostrado, hasta en Estados Unidos ya están en una visión distinta. Digo Estados Unidos porque es donde se implementaron primero los exámenes estandarizados, ¿no? No es lo que te resuelve la educación, ¿no? Tiene que ser algo mucho más integral. Yo estudié también el CSH Sur, parte de la UNAMI. Ahí también era un modelo educativo completamente distinto. Entonces, yo voy mucho más a que la calidad educativa tiene que ver con enseñar a pensar a los niños y a los jóvenes. Entonces, déjame hablar de política. Tú eres de las personas más cercanas a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se da ese acercamiento? Sé que es desde hace muchos años y pues yo creo que hay un respeto y una admiración mutua, ¿no? ¿Cómo se da y cómo fue creciendo? Porque en el caso tuyo la relación creció mucho, Claudia. Sí, fíjate que yo conocí a Andrés Manuel en el 2000. Digo, lo había visto, pero como... Como todos. Como todos. Una persona que ya falleció, un científico por cierto, que decidió dedicarse a la política, José Barberán se llamaba. Un día se acercó a mí y me dijo, oye, Andrés Manuel está buscando una secretaria mujer del medio ambiente. ¿Tú crees que le puedas entrar? Yo lo conocí a él desde hace tiempo. Y dije, bueno, pues déjame pensarlo, no sé. Yo estaba en la academia, además había trabajado en el grupo de Mario Molina, que había analizado contaminación atmosférica. Y Andrés Manuel estaba buscando un perfil de alguien que hubiera estado en ese grupo, pero que al mismo tiempo coincidiera. Ahora, ¿tu marido en ese entonces ya estaba en la política? Ya estaba en la política. Ok, entonces no te era así del todo. No, y yo participé como estudiante. Sí, bueno. Entonces entré como secretaria del medio ambiente y a partir de ahí, pues, se fue generando confianza, ¿no? Yo creo en el proceso. Yo con, la verdad, una enorme admiración al trabajo de Andrés Manuel en el gobierno de la ciudad. Y como pasa luego a veces que trabajas bien y te empiezan a encargar otras cosas. Me encargaron la coordinación del segundo piso de periférico. Terminó el gobierno, bueno, vino, además, hay que recordar el tema del desafuero, el fraude del 2006. Yo salí del gobierno en mayo del 2006. Me pidió Andrés Manuel que fuera su vocera, entre otros. Y después me quedé, pues, en el tema del fraude. Donde, por mi característica, conocí a otras personas. Fuimos, me diqué con otro grupo grande a investigar por qué se hizo el fraude, en dónde estuvo, etc. Digamos, los numeritos, ¿no? Exacto, ya en los numeritos. Exacto. Y de ahí me quedé trabajando con él. O sea, yo regresé a la universidad hasta el 2015. Pero me quedé trabajando con él en muchos temas, ¿no? Me tocó el tema de la primera privatización del petróleo con Calderón en el 2008. De ahí hicimos un movimiento que se llamó Las Adelitas. Entonces, yo mientras estaba en la UNAM estaba acá. Entonces, eso te va generando confianza, reconocimiento. Nunca he sido una persona que le diga, sí, señor, lo que usted me mande. ¿No? No. ¿Has estado? Lo dije. O sea, si hay cosas que no estoy de acuerdo, se lo dices. Se lo digo. Pero coincidimos en muchas cosas. Y al mismo tiempo, cuando trabajas con una persona, pues, empiezas a entender cómo piensa la otra persona. Y ya no necesitas, porque han de pensar que yo veo a Andrés Manuel toda la semana. Si no, pues, más bien como que nos vemos de vez en cuando. Ahora, obviamente, la relación va a ser institucional, con la autonomía que se requiere. Pero no, lo veo cada tanto y como que en muy poco tiempo nos ponemos de acuerdo. Acuerdan, digamos. Sí, exactamente. O desacuerdan, como dices tú. O desacordamos también, exactamente. ¿Y es un hombre que escucha? Es un hombre que escucha. Porque, a ver, otra de las... Te lo pregunto a ti, porque, insisto, eres de las personas más cercanas y que mejor conocí a Andrés. Y yo no sé si sea un milagrito que le cuelgan o no, pero que es un hombre autoritario, ¿no? Este... Que no siempre necesariamente es malo, ¿no? Este... Si tienes autoridad, pues, le ejerces o no le ejerces. Pero sí en el sentido de que es un autoritario, ¿no? Yo diría que es un hombre que se compromete con lo que dice, ¿no? Entonces, para él es muy importante, por ejemplo, por todo aquello ahora de que si va a cumplir, no va a cumplir. Es que la expectativa es muy alta. A mí no me queda la menor duda de que va a cumplir. Digo, siempre te enfrentas a mil cosas y ya se verá en los próximos seis años. Es que no es lo mismo gobernar, ¿no? Pero es un hombre que si dice, voy a darle beca a todos los jóvenes para que puedan trabajar, son dos millones, seiscientos mil jóvenes, se las va a dar el primer año, ¿no? O sea, no me queda la menor duda de que... Y para eso requieres una gente con una disciplina y una voluntad, este... muy fuerte. Entonces, en ese sentido, es... tiene mucha autoridad en... Yo me comprometí a esto y va a salir, ¿no? Y me voy a dedicar a que salga. Entonces, en ese sentido es como maquinita, ¿no? Tiene que salir, tiene que salir y... Yo diría como tiene la autoridad, ¿no? Más que ser autoritario. Ok. Pero es un hombre que escucha. Tú le dices, oye, no... Como que esto no está muy bien. A lo mejor no te contesta en ese momento, pero se queda... Dándole vueltas. Dándole vueltas y... Y sabe rectificar. Rectificar, pensar... Este... Me comentaron esto y yo creo que... Entonces, yo no lo valoraría con un nombre autoritario. Más bien como tozudo en lo que tiene que salir adelante. Ahora, dime algo. Tú cuando fuiste delegada, ¿cómo fue tu relación con el jefe de gobierno? Eh... Ignition. Ignition. Sábado, 9.30 de la mañana. Sábado, 9.30 de la mañana. Tú cuando fuiste delegada, ¿cómo fue tu relación con el jefe de gobierno? ¿Cómo fue tu relación con el jefe de gobierno? Se cometió el error por parte del doctor Mancera de... Creo que gobernar... De darle más chance a las delegaciones que estaban gobernadas por el PRD que a las que estábamos gobernadas por Morena. en la idea de prefiero darle a los míos entonces en algunas cosas ayudó como en el tema de seguridad por ejemplo yo lo fui a ver en el modelo que ellos tienen pero ayudó pero hubo otros temas en donde yo lo fui a ver le comenté de proyectos que teníamos y finalmente nunca se hicieron yo creo por una visión de ayudar más a los míos que a los que no son míos yo no voy a ser así tiene que ser una relación institucional ¿cómo no? ¿cómo vas a ser así si todos son de mujer? bueno, hasta ahora son 11 y 5 espero que haya controversia sobre los 5 pero bueno hay que ser institucional cuando llegas al gobierno no puedes gobernar solo para los tuyos porque además dañas a la población o sea, si hay una delegación en una alcaldía ahora que está gobernada por un priista o por un perredista o un panista pues y no apoyas a la delegación como tal no al personaje estás dañando a la población que vive en ese lugar no a la persona yo me acuerdo yo me acuerdo que en varias entrevistas que le hice a Miguel Ángel Mancera hablábamos mucho de este asunto de si había o no crimen organizado en México y ya hubo un enredo ahí no de semántica y conceptos y etcétera a ver hay o no hay depende como digamos cartel es aquel que dependiendo de las que es casi casi que tiene integración vertical como dicen en ingeniería industrial desde la producción hasta la comercialización la mayor parte de lo que hay en la ciudad de México es comercialización y creo que por eso le llaman narcomenudeo eso no quiere decir que no haya carteles en el país que tengan presencia en la ciudad de México ahora ¿qué pasó en la ciudad? porque tampoco es que nunca hayan tenido presencia y que ¡ay! la ciudad este era era suiza ¿no? y nadie se metía sino que más bien estaban muy contenidos ¿no? de decir a ver en la ciudad no o sea no puedes hacer esto que apareció hace no por una negociación sino porque había autoridad ¿es lo que te iba yo a decir por negociación? no por autoridad o sea lo que ha ocurrido en la ciudad de que tienes cuerpos descuartizados que aparecen en la ciudad lo que había era autoridad decir a ver en la ciudad de México este como eso como otros crímenes ¿no? yo creo que la única manera de ir retrayendo pues es con autoridad y con autoridad también basada en los derechos humanos ¿eh? porque no se trata de autoridad este a como sea independientemente de lo que sea ¿no? pero hay castigo no hay impunidad no hay impunidad eso es lo que pasa es que la peor combinación es si tú demuestras que en la ciudad no hay impunidad entonces se retrae a ciertos niveles ¿no? y el problema aquí es que yo creo que se ha permitido crecer la impunidad ¿por laxos? por... pues yo he dicho que hay varias razones una yo creo que no hubo control central desde la jefatura de gobierno no no se le dio la importancia dos creo que también hay corrupción o sea que entró más la corrupción de lo que existía y yo creo que también como que tuvieron un un esquema de operación más muy reactivo ¿no? más que de inteligencia entonces de inteligencia en el sentido global ¿no? ¿qué pasa esto? pues córrele con el operativo ¿no? ¡guau! y la pregunta es ¿quiénes son? ¿dónde están? ¿cómo están? ¿qué información tengo desde la federación? ¿cómo actúo? esa es la parte que yo creo que es fundamental y eso es una de tus prioridades prioridades ¿no? es una tarea que tienes que llegar a hacer de inmediato oye lo de las fotomultas que también es un tema que yo hablaba mucho con Mancera este porque la verdad es que siempre fue siempre estuvo dispuesto y disponible para hablar con los medios ¿no? y él defendía mucho lo de las fotomultas yo me acuerdo que le decíamos estás ahorrando para tu campaña etcétera etcétera pero sí creo pero corrígeme porque otra vez pues yo solo desde aquí pregunto se evitaron muchos accidentes con las fotomultas y yo cuando hemos viajado ves que en otras ciudades hay las fotomultas ¿lo quieres conservar? ¿lo vas a mejorar? así como están ¿por qué? uno porque está privatizado el servicio entonces 46% de cada multa que paga se va a la bolsa de un privado suponte que tú dijiste bueno es que no tengo dinero y necesito de un privado para que haya la inversión pues sí pero el privado en tres meses recuperó la inversión y sigue cobrando 46% ¿no? que no es justificable para lo que hace el privado ese es el primer tema segundo ¿cómo les llama? es una concesión ¿concesión? es una concesión segundo el tema de que la multa sea tan cara 2 mil pesos una multa genera una desigualdad muy grande quien gana 100 mil pesos al mes lo asume como parte de su costo de operación mensual quien gana 8 mil pesos al mes y tiene un carrito y le lleva una multa pues es una frente a la economía familiar entonces el que lo asume como parte de su gasto pues no le importa y se va pasando o sea viole el reglamento de tránsito cada vez que puede entonces el que gana menos probablemente se fije más entonces no hay una igualdad ahí en esos términos ¿no? ¿crees que debe ser proporcional? no más bien hay muchos ejemplos de que no usas necesariamente el tema económico como la sanción fundamental pero además hay que promover la educación cívica si quitas hoy las fotomultas la gente vuelve a hacer exactamente lo mismo exacto exacto no hay una educación en donde dices a ver párate antes de la cebra porque hay que proteger al peatón y eso debe ser fundamental yo entiendo que es por el castigo pero pues se detienen pero hay otros castigos ¿no? a ver te llevo a una escuela de manejo un primer aviso segunda escuela de manejo tercero que te oriente más a que la gente sea consciente de que hay que ser hay que tener educación cívica para manejar en esta ciudad ¿no? entonces estamos trabajando ese esquema no es que no uses la tecnología sino como la estás usando y luego también hay la sensación de un abuso ¿no? que porque si estabas en una vialidad que dice 50 kilómetros por hora y vas de bajada y te pasaste a 51 kilómetros por hora y ya está la fotomulta y no era necesariamente sino que era que venías de bajada y en fin este tipo de cosas que hay que hacerlo más sensible ¿no? a la población pues tienes una tarea por delante que supongo que te debe de tener entusiasmada ¿no? pero también yo sé que me vas a contestar preocupada no ocupada pero debe haber cierta preocupación para cumplir otra vez con las expectativas fuiste elegida de manera también mayoritaria hay que cumplir con las expectativas y con las propias ¿no? porque yo reconozco en ti una mujer que eres muy exigente para empezar contigo misma entonces pues no está fácil la tarea ¿no? sí, no no está fácil la responsabilidad este pero estoy entusiasmada porque yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas en la ciudad me niego a pensar que este es el futuro de la ciudad y que no podemos transitar a algo más vivible segundo necesito un muy buen equipo y lo tengo perfectamente claro y la otra es entiendo la responsabilidad no es un asunto de que ay voy a ser jefa de gobierno que padre y la frivolidad no, no sino este es un asunto de responsabilidad absoluta y lo vamos a afrontar a ver Andrés Manuel también dijo muchas veces durante campaña que el principal problema de este país es la corrupción y dijo que pues se terminaba con el ejemplo que no es cierto ¿no? este porque a veces hasta en la misma casa ocurren cosas y ¿cómo cómo evitar este Claudia que tus colaboradores ¿no? porque pues el poder no sé yo no sé qué les pasa cuando cuando ¿no? cuando llegan al poder y ejercen el poder y etcétera etcétera un poco se enferman ¿no? dicen que el poder enloquece y el poder absoluto enloquece absolutamente ¿cómo evitar que tus colaboradores pues yo no dudo que tú seas un agente honesta que Andrés Manuel sea un agente honesta pero pues los colaboradores fíjate que digamos es una parte muy importante la honestidad del gobernante sin duda porque también puedes tener múltiples leyes contrapesos bla 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 y si eres si hay un agente corrupta no va a haber manera ¿cómo ha pasado en nuestro país en muchas ocasiones? entonces yo creo que es una combinación entre la honestidad de quien está en el puesto y los contrapesos ciudadanos tienes que tener contrapesos un verdadero sistema anticorrupción de vigilancia permanente y la otra también es y particularmente en la ciudad tienes que transitar a un gobierno electrónico digital ahora sí que el internet de las cosas el internet de las cosas inevitable 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 porque mientras menos tengas que ver con la ventanilla con una persona más evitas más la corrupción entonces tienes que transitar a pago de servicios autorizaciones electrónicas no es en un mes no se resuelve porque tiene que haber un procedimiento inclusive de información que tienes que ir recabando y digitalizando pero tienes que llegar a un momento en eso en donde a ver uso de suelo pues uso de suelo está marcado el uso de suelo no tienes que pasar por nadie para el uso de suelo o sea por el libro o sea hasta hasta ese límite entonces esa es la otra parte son como esas tres aristas ¿qué hacen tus hijos? mi hijo mayor es artista es artista visual ¿plástico? sí artista plástico también estuvo nominado ahora para los arieles en un documental wow sí mi hija está estudiando el doctorado con una beca del CONACYT en la Universidad de California doctorado en filosofía wow este y ya bueno los dos con sensibilidad artística porque la filosofía la política no les interesa la política son muy informados pero no como actividad sí yo sé que me vas a decir lo que quieras pero la jefatura de gobierno siempre ha sido pues un trampolín ¿no? para la presidencia de la república y así se ha dicho y etcétera y así ha ocurrido ¿te interesaría? ahora no yo creo que además ni siquiera hay que pensar en eso tienes una responsabilidad en la ciudad y apenas estás iniciando pero hay algunos muy adelantados y lo sabemos todavía no se acabó la elección cuando ya están pensando en la otra la verdad a mí me interesa la ciudad la verdad aquí he vivido la mayor parte de mi vida y el interés es rescatar la ciudad y hacerla pues una ciudad de la que todos nos sintamos orgullosos estás contenta me decías estoy entusiasmada estoy entusiasmada contenta en este momento estoy definiendo ya el equipo aterrizando los programas y es un reto pues increíble ¿tus hijos ya no viven contigo entonces? no, vivo sola tengo novio ya sé eso ya me lo habías contado porque es felizmente divorciada ¿hace cuánto te divorciaste? dos años dos años definitivamente apenas sí, ya venía pero dos años sí, pues más o menos ¿cómo te puedes llevar con un ex? con el papá de tus hijos con el papá de tus hijos este pero está ha de estar muy orgulloso finalmente ¿no? digo aunque hayan tronado sí, pues no he hablado con él la verdad ¿no? no, no he hablado ok, ok fuera de sí pero en realidad pues fue muchos años juntos muchos años juntos ¿cómo es que tienes novio tan ¿cómo le haces? a ver te voy a te voy a por favor nos conocimos de jóvenes ¿a poco? nos reencuentro nos reencontramos ok ¿y tiene que ver con la política? no, nada nada eso es otra ventaja eso es bueno eso es bueno pero con él comentas cosas sí sí, sí es un hombre enterado oculto científico científico también más o menos ¿te volverías a casar? no, yo creo que no ¿a qué no? bueno, por lo menos ahora sí o sea, como que una decilla ¿para qué? o sea, te ve contenta como les he dicho se ve la cara de la victoria ¿no? y es una victoria que han perseguido durante mucho tiempo este y bueno la verdad también los gobernantes se les ve el tamaño ante la primer crisis ¿no? yo espero que no ocurran ¿no? que la verdad pero esta es una ciudad muy complicada muy compleja yo sí creo que hace falta es muy vibrante pero hace falta como dices tú pues hasta cines porque el cine es un entretenimiento carísimo por ejemplo exactamente entonces sí hay que generar derechos ese es como el gran el gran proyecto ahora sí se tiene un estilo para gobernar sí ¿tú crees en el en el género también? yo creo que sí hay una parte que tiene que ver con tu tu visión como mujer hay muchas mujeres que se comportan como hombres también sí entonces pero sí creo que hay una visión al ser mujer distinta también hay que hacer políticas de género es lo que te iba a decir por eso te lo pregunto ya para terminar va a haber políticas de género para la mujer sí políticas públicas de género digamos el objetivo es ahora se habla de las tres autonomías de la mujer que hay que fortalecer la autonomía económica es decir que tú tengas un ingreso para poder ser autónoma la autonomía física que tiene que ver con todo lo que está alrededor de ti que tengas accesos desde educación salud vivienda derecho a decidir etcétera etcétera y también la autonomía política no sólo para ser electa sino más bien tu capacidad de decisión como persona que desde mi perspectiva también tiene que ver con lo que alguna vez se habló como de empoderamiento de la mujer justo te iba a decir es que a mí esa palabra no me gusta la verdad porque pues fue como muy manoseado el término de empoderamiento pero pero si hay una parte en donde tú como mujer sientes finalmente como la sociedad hay cierta presión a las mujeres dependiendo también de dónde vives cómo vives de tu cultura del nivel económico etcétera desde mi perspectiva esta presión acaba minimizándote como persona también no dices no pues es que yo no puedo yo no tengo posibilidades entonces esta autonomía política en el sentido de decir yo sí puedo yo lo puedo hacer y yo es algo que hay que trabajar y eso cómo se hace y el tema de la violencia también que es gravísimo en la ciudad gravísimo que hay que entrarle entonces cómo lo haces pues generando condiciones para que la mujer pueda tener acceso a créditos a apoyos para poder tener una pequeña empresa la autonomía económica es importantísima para la mujer en todo sentido si tienes autonomía económica puedes acceder a las otras sin duda sin duda de acuerdo entonces ahí vamos a trabajar mucho oye ¿prácticas alguna religión? no no tengo religión así crecí así me educaron mis padres entonces pero soy absolutamente respetuosa de todas las religiones y crees en la educación laica mixta sí yo también creo que si alguien tiene el deseo de meter a sus hijos a una escuela que tenga una orientación religiosa también tiene derecho pero la pública debe ser laica la pública debe ser laica gratuita y de calidad te deseo mucha suerte la verdad es que si les va bien a ustedes nos va bien a nosotros y para que les vaya bien a ustedes también creo que nosotros tenemos que ser mejor ciudadano más ciudadanos mucho más ciudadanos y pues yo espero que esta sea solamente la primera conversación con la primera mujer electa jefa de gobierno y que haya muchas porque constantemente estarán pasando cosas y habrá muchas cosas que hablar la cultura el turismo que es tan importante para la ciudad en fin un montón de cosas por lo pronto agradezco mucho este primer acercamiento al contrario y bueno pues seguramente estaremos hablando mucho más de todos estos temas muchas gracias mucha suerte muchas gracias a usted y muchas gracias a usted como siempre por su atención y compañía yo soy Adela Micha y hasta la próxima ¡Gracias!